hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en una prueba de pago que vamos a enseñar de la plataforma de gm panel una página que nos ha pagado 50 euros por completar encuestas pero además tienen dos saldos en el cual uno de ellos aunque no completemos encuestas porque no demos el perfil o no haya un cupo a un cupo lleno siempre vamos a estar ganando dinero es decir tgm panel es una página donde siempre vamos a estar ganando dinero hagamos encuestas o no y voy a explicaros un poco este pago que consiste en un pago en dos pagos diferenciados uno por hacer encuestas y otro de saldo acumulado de encuestas que no puedo completar que me ha ido pagando vamos a enseñar la pago para que lo puedan ver aquí lo tienen han sido dos pagos uno en este caso ha sido de 20 euros por como se explicado cuando nos dan puntos canjeamos esos puntos por dinero y hemos podido retirar 20 euros con las en este saldo es decir nosotros hacemos una encuesta y nos dan pues 0,02 0,3 0,4 sí y siempre recomendable ir haciendo todas las encuestas que o intentar probar a hacer todas las encuestas a las que somos invitados porque en todas ellas vamos a recibir una serie de puntos que se van a ir acumulando y luego podéis estar viendo 9 con 80 por encuestas es decir encuestación completando saldo quiero acumulando nos dan yo casi unos 50 euros en pagos aquí los tener las pruebas para que podéis ver que es un negocio que está funcionando que están pagando y aquí vamos a enseñar la plataforma esto es tgm panel como podéis estar viendo de primeras nos aparecen dos saldos 1 saldo actual y saldo en puntos actual el saldo en punto significa un punto un euro hay encuestas que nos pagan también que no se ha comentado encuestas que nos pagan en dinero en euros y otras en puntos pueden darnos 0 con 70 un punto y también se acumulan en este saldo es muy interesante como he dicho porque siempre vamos a estar ganando dinero en esta parte principal aquí es donde aparecen las encuestas pero os recomiendo dos apartados este el panel principal aquí aparecerá duración y saldo aunque sea una encuesta por mucho muchos minutos y poco y poco dinero en esa encuesta siempre intentar hacer todas porque si por lo que sea si expulsados vais a estar ganando una cantidad que sea poca de saldo y luego aquí como podéis estar viendo en puntos tenemos los puntos 1,97 que son prácticamente dos euros acumulados aquí aparece como he dicho este es el primer la primer apartado entra en el panel principal y el segundo es el correo siempre entrar todos los días una vez mínimo al correo que aparecen más encuestas de las que van fuera pues aparecen aquí en el portal o encuestas que hay sido invitados pero ya han finalizado podéis entrar a través del correo y hacerlas y así vais a sumando y acumulando puntos es mi recomendación entrar siempre aquí en el panel principal y en el correo donde os hayáis registrado en tgm panel aquí teníamos las encuestas ahora mismo no tengo ninguna disponible y si nos queremos ir aquí al apartado de recompensas podéis estar viendo aquí en el apartado de izquierdo lo que nos han ido pagando por encuestas que hemos ido completando 0 a 50 euros 360 2 con 10 0 a 70 y como podéis ver aquí una encuesta que es 0 con 70 puntos es decir como si hubiesen sido 70 céntimos pero que van al saldo de puntos es decir estos dos saldos no se pueden sumar entre los dos pero si llegamos al mínimo de 10 euros aquí en el saldo podremos retirar en amazon.com importante si sois de españa este tenéis que tener en cuenta que el saldo de amazon es amazon.com que no paypal y gcodes y luego el saldo en puntos es en paypal tenemos desde los 3 euros hasta los 20 y aquí se van acumulando y aquí veis lo que yo yo retirando de esta página como podréis estar viendo pago de 10 de 10 de 10 y 20 puntos que son 20 euros y seamos retirado varias veces de esta página es muy recomendable está disponible en varios países y además de españa algunos países de latinoamérica si venís aquí al blog llena tus bolsillos puntocom en la sección de encuestas podréis ver la información de la encuesta de la página aquí tenéis de gm pan pero veis que tenemos muchas más páginas echar un vistazo en llena tus bolsillos porque tenemos muchísimos negocios si os gusta hacer encuestas y ganar dinero con encuestas aquí tendréis una oferta muy amplia de negocios de encuestas donde completarlos y ganar dinero les recuerdo que llena tus bolsillos puntocom además de estas pruebas de pago vamos añadiendo nuevos negocios que vamos incorporando guías tutoriales y tenemos un buscador online para tu país donde puedes pinchar en la bandera de tu país os lleva a un listado de negocios donde estáis disponibles para registraros y trabajar sin ningún tipo de limitación y también os recuerdo que llena tus bolsillos en youtube suscribiros al canal no cuesta nada y darle a la campana para que os notifiquen cuando tengamos contenido nuevo como el de hoy nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos en próximos días adiós